¿Qué es la población de Colón? Si tienen algún problema de presión arterial, de diabetes, de problemas de corazón e incluso de lipidemia, obesidad y de esta forma podamos nosotros tener las mejores medidas para evitar cualquier otra complicación. Así que reiteramos la invitación a toda la población a la Policlínica Hugo Espadafora en ayuda.